Coinonía Ágape, Comunidad de Amor Toda la actividad de la Iglesia Católica a nivel local, nacional e internacional Entérate de la opinión de la Iglesia ante los acontecimientos actuales y cómo afectan la vida de nuestra fe Estas son nuestras noticias Estas son las noticias para Coinonía Radio Hoy, 1 de octubre Papa Francisco dice Dios regala los carismas a la Iglesia para ponerlos al servicio de todos, sin envidias ni celos En su catequesis de hoy ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro Para la habitual audiencia general de los miércoles El Papa Francisco meditó sobre los carismas en la Iglesia y explicó que estos dones de Dios del Espíritu Santo Que nos han dado la Iglesia son para el servicio de toda la comunidad, sin que existan celos o envidias Francisco explicó así los carismas en esta audiencia Escuchemos el reporte Queridos hermanos y hermanas Además de los dones con los que el Señor edifica y hace más fecunda a la Iglesia Están los carismas Es un carisma, es algo más que un talento, una cualidad personal Es una gracia, un don que Dios da por medio del Espíritu Santo No porque alguien sea mejor que los demás Sino para que lo ponga al servicio de los demás Con la misma gratuidad y amor con que lo ha recibido Cada uno puede preguntarse ¿Qué carisma me dio el Señor? ¿Cómo lo vi? ¿Lo asumo con generosidad, poniéndolo al servicio de todos? ¿O acaso lo tengo descuidado, o quizás olvidado, o para mí mismo? Los diversos carismas y dones con los que el Padre colma a la Iglesia Son para crecer en armonía en la fe y en su amor Como un cuerpo solo El cuerpo de Cristo Donde tenemos necesidad los unos de los otros Y donde cada don recibido Se verifica plenamente Al ser compartido con los hermanos Así resplandece la belleza Y la fuerza sobrenatural de la fe Para que juntos podamos entrar En el corazón del Evangelio y seguir a Jesús Saludos Saludo a los peregrinos de lengua española Venidos de tantos países Saludo a sí mismo Monseñor Javier Echevarría Prelado del Opus Dei Así como a los fieles de la Prelatura Aquí presentes Para dar gracias a Dios Por la beatificación De Monseñor Álvaro del Portí Que la intercesión Y el ejemplo del nuevo Beato Les ayude a responder con generosidad Al llamado de Dios A la santidad Y al apostolado en la vida ordinaria Al servicio de la Iglesia Y de la humanidad entera Muchas gracias Y que Dios los bendiga Noticias en México Piden a católicos no convertir celebraciones litúrgicas En desfiles de moda El arzobispo de San Luis Potosí, México Monseñor Juan Carlos Cabrero Romero Pidió a los católicos Que se vistan respetuosamente Cuando asisten a una celebración litúrgica Y exhortó a no convertir los actos religiosos En desfiles de modas Según señala el diario Pulso de San Luis Potosí El prelado mexicano crítico Que algunas mujeres Vayan a la Iglesia vestidas con minifaldas o escotes Faltando así el respeto a la Eucaristía Y a la Palabra de Dios El arzobispo dijo Que cuando una persona va a una iglesia Para una celebración De una misa o de un sacramento Como un matrimonio Una confirmación o un bautismo Vamos a un acto religioso Y tenemos que ser respetuosos De lo que estamos celebrando Porque vivimos de ello Entonces no aprovechar las ceremonias Para hacer desfiles de modas Monseñor Cabrero señala Pulso Dijo que pedir no asistir a la Iglesia Con minifaldas y escotes No es un prejuicio Ya que si bien lo importante es la mente Y las plegarias También es relevante el respeto a los demás Devotos asistentes El sacerdote afirmó que hay que darle su respeto A la celebración eucarística Y que los fieles acudan a ese encuentro con Jesucristo Aún externamente vestidos Con todo su decoro y dignidad Si se hace esto para una celebración o una fiesta Bueno pues también que se tenga respeto Por las celebraciones de la Santa Misa Noticias en el Vaticano Cardenal Velasio de Paolis Sobre el sínodo dijo Hay muchos problemas graves para las familias Escuchemos el reporte Durante la próxima semana La atención estará centrada en el sínodo Sobre la familia El tema será los desafíos pastorales de la familia En el contexto de la evangelización Para el Cardenal Velasio de Paolis Este debate llega justo cuando el matrimonio La fidelidad y la vida en familia Está en crisis El Cardenal Velasio de Paolis Es presidente emérito de la Prefectura Para los asuntos económicos de la Santa Sede En la actualidad es miembro del Tribunal Supremo De la Asignatura Apostólica El máximo órgano judicial de la Iglesia El matrimonio y la familia son la célula de la sociedad Si está en crisis el matrimonio Está en crisis la sociedad misma Y si está en crisis la sociedad Está en crisis la familia No se tratan de crisis marginales Sino de una crisis antropológica Hoy no sabemos realmente Qué es el hombre El Cardenal también destaca Que la cuestión de los divorciados y vueltos a casar Es importante Pero que no es el único problema Grave que afecta a las familias de hoy Hay muchos otros problemas Todavía más graves quizás Por ejemplo Muchas personas que no se casan Y conviven Este es un problema muy grave No solo en nuestro mundo occidental Europeo Sabemos que América Latina También lo sufre El Cardenal Velasio de Paolis Dice que el sínodo No es para cambiar la doctrina Sobre el matrimonio Se trata de encontrar nuevas formas De abordar los problemas Por el bien de la familia No son cosas que sí Pueden cambiar No son cosas que se puedan cambiar así Caprichosamente Ni el Papa puede cambiar La doctrina de la iglesia Se trata de entender Si la doctrina de la iglesia Es intangible O solo una práctica Que se puede modificar Esta será solo una de las claves De un sínodo Llamado a estudiar Los problemas integrales De las familias Hoy en día En todo el mundo Papa Francisco Dice en Roma Pidamos a Santa Teresa Del Niño Jesús La capacidad de amar Mucho a la iglesia En el día en que la iglesia Celebra la fiesta De Santa Teresa Del Niño Jesús O Santa Teresa Del Isiux El Papa Francisco Alentó a los fieles A pedirle a esta joven Francesa Y patrona de las misiones El carisma De amar mucho A la iglesia En su catequesis De este miércoles El Santo Padre Recordó que hoy La iglesia festeja La memoria de Santa Teresa Del Niño Jesús Esta santa que murió A los 24 años Y que amaba tanto A la iglesia Quería ser misionera Pero quería tener Todos los carismas Ella decía Yo quisiera hacer esto Esto y esto Quería todos los carismas Fue a la oración Y sintió que su carisma Era el amor Y dijo esta bella frase En el corazón de la iglesia Yo seré el amor Este carisma Lo tenemos todos La capacidad de amar Pidamos hoy A Santa Teresa Del Niño Jesús Esta capacidad de amar Mucho a la iglesia De amarla tanto Y de aceptar Todos aquellos carismas Con este amor De hijos de la iglesia De nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica Quiero pasar mi cielo Haciendo el bien En la tierra Decía Santa Teresa Del Niño Jesús Y también conocida Como Santa Teresa Del Isiux Que también es doctora De la iglesia Santa Teresa Vivió solo 24 años Nació un 2 de enero De 1873 Y murió El 30 de septiembre De 1897 En su entierro No hubo más que 30 personas En el cementerio Del Isiux Sin embargo Esta joven santa Dejaría un gran legado De amor para la iglesia Que se conocería Con el paso del tiempo Un año después De su muerte A partir de sus escritos Se publica un libro Historias de un alma Que va a conquistar el mundo Porque da a conocer Lo mucho que había amado Esta religiosa a Jesús Papa Francisco dice Estoy contento Con las cualidades Que me da Dios O tengo envidia de otros Escuchemos este reporte 35.000 peregrinos Acudieron a la plaza De San Pedro Para escuchar al Papa En la audiencia general Francisco habló De los carismas Que hay en la iglesia Explicó que son cualidades Que Dios da a las personas Para que las pongan Al servicio de los demás Con humor El Papa advirtió De que nadie puede Descubrir solo Que carisma tiene Uno puede saber Que carisma le ha dado Dios Continúa el Papa Cuando los demás Lo reconocen Francisco añadió Que una vez identificado Conviene hacerse Tres preguntas Para aquellos cristianos Que no sepan discernir Cual es su carisma Francisco puso el ejemplo De Santa Teresa de Lisieux Explicó que esta santa Los quería tener Todos Hasta que descubrió Que solo uno Era importante Al final de la audiencia El Papa saludó A los 9.000 peregrinos Que habían viajado a Roma Para dar gracias Por la beatificación De Álvaro del Portillo También saludó Al actual prelado Del Opus Dei Monseñor Javier Echevarría Católicos de México Rezarán Rosario Viviente Por paz mundial Y cristianos perseguidos Miles de fieles Junto al arzobispo Primado de México México Cardenal Norberto Rivera Carrera Rezarán el Rosario Viviente El sábado 11 de octubre En el Estadio Azul Según indica el SIAME El lema de este evento Es con la alegría del espíritu Al encuentro De las nuevas generaciones En el que se reúnen Católicos de las ocho Vicarias Episcopales Acompañados por sus Respectivos obispos Auxiliares Para manifestar su amor A la Virgen María Y adorar a Jesús Eucaristía El rezo del Rosario Es un momento de meditación Y de espiritualidad Que lleva a vivir La presencia de Dios El objetivo es promover La fe El amor a Jesús Y a la Santísima Virgen Orar por todas Las necesidades del país Y este año Se pedirá de manera especial Por la paz en el mundo Así como por los hermanos Perseguidos a causa de su fe Dijo Monseñor Pedro Agustín Rivera Responsable de la Comisión De Eventos Evangelizadores Masivos Del Arquidiócesis de México Informó Para Coinonia Radio Lulú Calzada Amar es asemejarse a Dios Y solo así Compartimos su amor Con todos Coinonia Agape Enseguida regresamos Estás escuchando Coinonia Radio La depresión tropical 19E Se localizará aproximadamente A 300 kilómetros Al suroeste De las costas De Colima y Jalisco Ocasionando lluvias Intensas a torrenciales Y oleaje elevado En Nayarit Jalisco y Colima A su vez Mantendrá fuerte Entrada de humedad Hacia el occidente Y porciones Del centro del territorio En tanto Un canal de baja presión Se fortalecerá Con un fuerte aporte De humedad Proveniente del Océano Pacífico Ocasionando lluvias Fuertes a muy fuertes Sobre gran parte Del territorio nacional Mientras que El sistema frontal Número 5 Se extenderá Sobre la frontera norte De Chihuahua y Coahuila En su desplazamiento Hacia el sureste Ocasionará potencial De lluvias Y vientos fuertes En los estados Del norte Y noreste del país Finalmente Entrada de humedad Proveniente de ambos océanos Favorecerá potencial De lluvias fuertes A muy fuertes En el oriente Sur y sureste De la república mexicana Proveniente del Océano Pacífico Proveniente del Océano Pacífico Con elayo Pacífico Orde de humedad Uy, el amor internet En el oriente Estudio Océano Pacífico ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Soy el Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación De la Conferencia del Episcopado Mexicano Te invito a que escuches Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Coinonía Radio Cultural Una opción diferente en la radio Hace posible la libre expresión a través de la cultura Para el cristiano, amar es el principal mandamiento que encierra a todos los demás Continuamos en Coinonía Árabe Muy buenas tardes amigos tengan todos ustedes Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes Es miércoles y el día de hoy Vamos a recibir aquí a nuestro Al Padre Jeff en un momentito más Ahí anda por ahí Visitando su programa Pero aquí está con nosotros en un momentito más Padre lo estamos esperando Toda su audiencia está gritando por usted Y bueno ¿Qué les parece hermanos y amigos? Si para iniciar nuestro programa Iniciamos hablando Bueno estos días vamos a estar Celebrando algunas memorias muy importantes Y el día de hoy estamos festejando la memoria de Santa Teresita del niño Jesús Y bueno sabemos que para los que la conocemos Pues nos enseñó muchas cosas Unas frases muy a lo mejor sencillas o muy elevadas Pero realmente que nos llegan al corazón y nos llevan a la presencia de Dios Hay unas frases muy importantes como la de la infancia espiritual Y una total confianza y abandono en el Señor Yo creo que si meditamos cada una de las frases Tenemos para mucho tiempo, para rato Porque realmente nos dejan un buen sabor de boca Una buena enseñanza Nos enseña a tener paciencia en las dificultades de la vida Que muchas cosas pasó ella en su vida de formación Y en su vida también humana Y nos enseña también como debemos ir perseverando en la vida en Cristo Y para eso estamos aquí nosotros también Para que te vayas apropiando de la vida en Jesucristo Le vayas conociendo y que vayas dejándolo Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3.20 Que Él es que está tocando la puerta de tu casa y de tu corazón Pues abras esa puerta y lo dejes entrar ahí Realmente es una santa de que nos enseña la sencillez Realmente en serio una sencillez total y absoluta Por la confianza y el abandono La oración en confianza ante el Señor Realmente poder meditar cada uno de los escritos de ella Una doctora de la iglesia Que nos lleva a tener un diálogo profundo con Dios Si tienes la oportunidad puedes buscar ahí en internet O buscar algún libro, algún documento Que puedas meditar de la biografía o de la vida de Santa Teresa Yo creo que te va a ayudar mucho Sobre todo para los que tienen el llamado a la vida sacerdotal o religiosa Que podemos ver que aunque tengamos enfermedades, adversidades Situaciones en nuestra familia Pues todo lo podemos en aquel que nos conforta En aquel que nos fortalece Sabemos que Santa Teresa era carmelita Era una de las carmelitas Realmente nos acogemos a la intercesión de Santa Teresa Todos nosotros que somos consagrados Porque realmente una oración de abandono y de confianza en Dios Debe ser muy, muy, muy profunda Que nos lleve a tener ese verdadero diálogo con Dios Y bueno, ¿qué te parece si iniciamos haciendo el día de hoy? La antífona de entrada de la misa del día de hoy Y un poquito más adelante vamos a estar hablando de Santa Teresa Recuerda que este espacio es para que conozcas Y te acerques un poquito más al Señor Y para que vayas apropiándote de lo que Él te dice Y te pide específicamente en el estado de vida que te encuentras Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor fijó su mirada en ella La instruyó y la cuidó como a la niña de sus ojos La condujo como águilas que desplegan sus alas para llevar a sus polluelos El Señor fue el único Maestro y Señor de su vida Oremos Señor, te pedimos que en este día Que estamos festejando a Santa Teresa del Niño Jesús Nos des a nosotros también, a nuestro corazón Una verdadera revelación de la infancia espiritual Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Y bueno, vamos a orar también por el mundo entero Por nuestro país, por nuestros sacerdotes Vamos a ponernos en la presencia de Jesús de Eucaristía Para pedirle e implorarle misericordia Por todos nosotros que tal vez estamos pasando Por alguna situación difícil en casa Nos encomendamos a Él Te pedimos Jesús en este momento Que en este momento te hagas presente En cada persona que está pasando por situaciones difíciles en casa Te pedimos por los matrimonios desintegrados Por los niños abandonados Por los que no tienen que comer No tienen donde dormir Te pedimos que los asistas en todas sus necesidades Bendícelos Te pedimos también Que muevas el corazón de todas las personas Que tienen la posibilidad de apoyarlos Ponles en el corazón Ser generosos con sus hermanos Te pedimos Señor Que bendigas también A todas las personas que están en las cárceles En los hospitales Te pedimos que derrames tu amor Que les hagas sentir tu presencia amorosa En este momento Bendice también Al Señor Arzobispo Don Rafael Romo Muñoz Bendice también A cada uno de los sacerdotes De aquí de Tijuana Y del mundo entero Especialmente te pedimos Por la salud Y la vida Y las necesidades Del Padre Jeff Bendice también A nuestro Papa Francisco Con el don Del Espíritu Santo Para que pueda guiar A su pueblo A nosotros Que somos Tu pueblo Tu pueblo Hacia ti Te pedimos Señor También Por todas las personas Que sienten el llamado A la vida consagrada Y a la vida Sacerdotal religiosa Te pedimos Que los ayudes Que sigas Hablándoles al corazón Danos a todos El don de la fidelidad Para no Ofenderte Con nuestras actitudes Para no Ofenderte Con nuestras acciones Y para no hacer oídos sordos A la voz De tu llamado Te pedimos Señor Que abras nuestros oídos espirituales Nuestra mente Y nuestro corazón Capacítanos Señor Para poder Seguirte Para poder amarte Y sobre todo Para poder edificar A esta tu iglesia Y para darte gloria Y alabanza Por siempre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Dios te salve María Llena eres de gracia Si el Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oh Jesús Pastor eterno De las almas Dígnate a mirar Con ojos de misericordia A esta porción De tu igreya amada Señor Gemimos en la orfandad Danos vocaciones Danos sacerdotes santos Te lo pedimos Por la intercesión De la Virgen María Tu Santa Madre Oh Jesús Danos sacerdotes Según tu corazón Así sea Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y bueno hermanos Ahí tenemos Nuestra oración Los invitamos A que sigan haciendo Su oración personal Día con día Desde la mañana Que se levantan Consagrarle su vida Al Señor Para que todo Nos vaya muy bien E invitarlos también Para que vayan A la Santa Misa El día de hoy Si no han ido Pues se pueden ir A dar cita Ahí Recuerden que estamos Celebrando la memoria De Santa Teresa Del niño Jesús Santa Teresita Del niño Jesús Entonces para que Asistas ahí A la misa Y también si el padre Puede dar Una explicación Un poquito más General Más extensa Pues te va a servir De muchísimo Si no Pues recuerda Hay que utilizar Los medios Que tenemos de internet Muy buenos Para estar Fortaleciendo Nuestra vida espiritual Con esta clase De lectura Y bueno Les voy a repetir Los teléfonos Que tenemos Aquí En la En TJCatolico.com Aquí en la página Para que nos marques Si tienes Alguna duda Si tienes Alguna persona Que está enferma Y necesitas oración Recuerda que estamos Orando por todos ustedes Pero también Nos encomendamos A tus oraciones Y a tu apoyo Recuerda que Necesitamos mucho De tu apoyo Para seguir levantando La voz Y evangelizar A todas las personas Y que nuestra señal Llegue a muchas personas Más Que muchas personas Sean capaces De poder Vernos Y poder Escucharnos Y sobre todo Poder escuchar El mensaje Que tenemos De parte de Dios Bueno Los teléfonos Son 619-382-3368 En Estados Unidos 619-382-3368 Y el 664-608-3136 Otro más Que tenemos Que ya no sabíamos Dos más Es el 866-228-4305 Y el 01800-788-7606 Para que nos marques Son números gratuitos De la República Mexicana 01800-788-7606 Para que nos marques Si tienes alguna necesidad No económica Porque no te podemos apoyar Pero espiritualmente Si podemos orar Por ti Recuerda Y también tenemos Algunos de nuestros productos En los que puedes apoyarnos Más adelantito Te voy a estar diciendo Pero que te parece Si antes de que se nos acabe El primer segmento Vamos a felicitar A todos nuestros hermanos Cumpleañeros Son una gran bendición Para todos nosotros Y tenemos A Ángel Palacios Que cumpleaños El día de hoy Por ahí nos dijeron Que tiene Cumple 53 años Ángel Muchas felicidades Rosy Ramírez También Gracias por escucharnos Rosy Ramírez Imelda También cumpleaños El día de hoy 37 añitos Imelda Sandra Ortega También Que nos está viendo Y Máxima Hernández Que cumplen años El día de hoy Por acá tengo a Raúl Robles También Perla Flores Pásatela bien Y que te lleven Muchas flores Elizabeth Arguelles Karen Medina Rolando Salas También Que nos están viendo Pásensela súper bien Con toda su familia Disfruten su pedazo de pastel Disfruten a toda su familia Que Dios los bendiga Amar es asemejarse a Dios Y solo así compartimos su amor con todos Koinonia Agape Koinonia Agape Enseguida regresamos Tú puedes ser distribuidor del folleto La palabra eucarística Antes Koinonia Logos El cual contiene las lecturas de la misa diaria Y una reflexión escrita por el Padre Jeff Este folleto puede ser una excelente ayuda Para tu oración diaria a la luz de la palabra Y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio Para su sostenimiento Comunícate al 622-8962 Al celular 664-399-2170 Y entérate como Sea un distribuidor del folleto La palabra eucarística En tu parroquia En tu negocio O en tu comunidad Comunícate ahora Nosotros los llevamos hasta tu domicilio Sé un amigo Koinonia desde casa Necesitamos de tu colaboración Paso 1 Consigue tu alcancía Paso 2 Ponla en un lugar especial en casa Puede ser cerca de tu altar Para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización A través de los medios de comunicación Paso 3 Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos Paso 4 Una vez cumplido el mes Llámanos 622-8962 Nosotros nos encargamos del resto Sea un amigo Koinonia desde casa Koinonia Radio Levantando la voz para evangelizar Una estimación publicada por el Centro Latinoamericano Sobre Salud y Mujer, CELSAM Concluyó en que el número de abortos anuales Está entre medio millón y 850 mil El gobierno mexicano Solo estiman unos 100 mil abortos clandestinos al año Es difícil comprender como alguien Llama derecho a destrozar un niño Si me dejaron vivir Yo elijo la vida Para el cristiano Amar es el principal mandamiento Que encierra a todos los demás Continuamos en Koinonia Árabe Jesucristo es Dios Jesucristo es la palabra revelada por Dios Jesucristo es la palabra eucarística La palabra eucarística Reflexiones sobre las lecturas de la Santa Misa día a día Iniciamos nuestro momento de oración Guiados por el folleto La palabra eucarística Señor Al iniciar estos momentos de oración Y meditación a la luz de tu palabra Te pedimos que nos asista a tu Santo Espíritu Que todo su Santo Fuego Nos inunde de tu amor Que tu Santa Palabra Nos instruya Y nos eduque Oh Dios Sé tú mismo el que abra nuestra mente Nuestro entendimiento Pero sobre todo Nuestra voluntad a tu llamado Que tu palabra llene de vida Nuestro diario vivir Que nuestros corazones Ardan en deseos de amarte Y de servirte Que busquemos Por sobre todas las cosas Imitar la vida de oración Y sacrificio de tu Hijo Ayúdanos a buscarte En todo momento Y a desprendernos Un instante de lo que el mundo nos ofrece Danos un corazón dispuesto A alabarte A escucharte Y a seguirte Un corazón entregado Como el de tu madre Nuestra madre Que en estos momentos de oración Toda nuestra vida Gire en torno a ti 1 de octubre Hoy la iglesia celebra A Santa Teresa del Niño Jesús El Evangelio de hoy Está tomado de Lucas Capítulo 9 Versículos del 57 al 62 Te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le contestó Los zorros tienen cuevas Y las aves tienen nidos Pero el Hijo del Hombre Ni siquiera tiene donde recostar la cabeza Lucas 9 Del 57 al 58 No tenía nada de extraño El que Jesús como Maestro Reuniera al grupo de sus discípulos Y que ellos le acompañaran Más de una persona Al conocer sus enseñanzas Y al grupo de sus discípulos Que le seguían Sintieron deseos de unirse a su grupo Pero Jesús personalmente Llamó a aquellos pocos Entre sus muchos seguidores Para ser sus apóstoles Lucas 6 Del 12 al 16 La respuesta de Jesús Al hombre que quería seguirle Fue más bien negativa Querían disuadirle Era como si Jesús estuviera diciendo Que este joven aspirante No era capaz de hacerlo Con Jesús no tenían lugar Ni refugio Cuando hablamos de vocación Usualmente pensamos En alguna vocación religiosa Cercana a Jesús Y a su iglesia La vocación es el camino Por el cual Dios quiere Que viajemos en la vida Puede ser cercana a Él Y a su iglesia O no Pero todos tenemos La obligación De buscar su camino personal Para nosotros El que Él nos dio Debemos buscar Nuestra verdadera vocación Hoy el Salmo Está tomado del Salmo 73 Versículo 28 Para mí lo mejor Es estar junto a Dios He puesto mi refugio En el Señor Hoy la iglesia celebra A Santa Teresa Del Niño Jesús Fallecida en el año 1897 De tuberculosis En el convento de Lisieux A los 24 años Nacida en Alecón Contemplativa En su autobiografía Historia del alma Nos urge a seguir El camino corto Patrona de floristas Las misiones Y de Francia Santa Teresita del Niño Jesús Ruega por nosotros Ruega por nosotros Recordando todas las maravillas De la creación de Dios Pedimos por nuestras necesidades Confiando en su poder salvador En nuestras vidas Ayúdanos Señor A ser sinceros contigo Padre Nos pides abrirnos A tu sabiduría Y escuchar tu palabra Ayúdanos a ser fieles Aun cuando las cosas No vayan bien En nuestras vidas Danos paciencia Ayúdanos Señor A ser sinceros contigo Padre Nos has enseñado Que la dedicación Y el amor Son la verdadera felicidad Lleva nuestros corazones Y pensamientos A servirte solo a ti Ayúdanos Señor A ser sinceros contigo Padre Nuestras tropas Viven en peligro mortal La pereza espiritual La desesperación Y la venganza Que tu espíritu Guíe sus corazones Para que siempre busquen A Dios Antes que a nada Ayúdanos Señor A ser sinceros contigo Padre Nuestros hogares Son iglesias domésticas Para alabar Tu santo nombre Ayúdanos A mantenerlos santos Ayúdanos Señor A ser sinceros contigo Padre Nos has enseñado Que estás presente En todos Ayúdanos a verte En los pobres Y marginados Ayúdanos Señor A ser sinceros contigo Padre Nos regocijamos Porque has compartido Con nosotros El que eres Una trinidad de personas Permite que no busquemos Tanto el entender Sino imitar Tu unidad divina Ayúdanos Señor A ser sinceros contigo Padre Nos enseñas A que la medida Que usemos con los demás Será la misma Para nosotros Ayúdanos a cambiar Lo que no es correcto Antes que sea Demasiado tarde Ayúdanos Señor A ser sinceros contigo Gracias Señor Por escuchar nuestras peticiones Por revelarte Y darnos vida Danos tu paz Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Amén La palabra eucarística Si deseas obtener el folleto La palabra eucarística Y acompañarnos En las oraciones diarias Solicítalo en tu parroquia O comunícate con nosotros Al 622-8962 La palabra eucarística Una guía de reflexiones Sobre las lecturas De la Santa Misa Día a día El santo Es aquel que siendo humano Como nosotros Se transforma Con mayor perfección Y por voluntad En imagen de Cristo Este es el santoral de hoy Santa Teresita del niño Jesús Nació en Alencón, Francia El 2 de enero de 1873 La última de nueve hermanas Sobrevivieron cinco Y todas se hicieron religiosas Sus padres Luis y Celia Que desearon ser religiosos No pudieron conseguirlo Por enfermedad Pero transmitieron A sus hijas La vocación Iba a cumplir 14 años Cuando la noche de Navidad Le sucedió Lo que ella llama La noche de mi conversión Emplearía todo su empeño En entrar en el Carmelo A los 15 años de edad Fue una lucha titánica No le permitían entrar Tan joven En una peregrinación a Roma Se atrevió a pedirle Al Papa León XIII Que le concediera la gracia El Papa le dio esperanzas Entró a los 15 años Y tres meses Chen el Carmelo Escribió por obediencia Historia de un alma Un regalo impagable Para la humanidad Teresa de Lisión Con su bondad y dulzura Y su autobiografía Con su estilo lírico Pueden dar la impresión De una personalidad débil Y acaramelada Pero una mirada Más atenta Descubre Una alma gigante Una voluntad Y un carácter indomable Piensa Más que querer ser santa Como tarea personal Ahora su tarea será Dejar a Dios vivir La confianza Y el abandono En sus manos Ofrecerse como víctima Al amor misericordioso Cargó valerosamente Con la cruz La vida de Teresa Fue una existencia teológica La Teresa celestial Fue ocupando Paso a paso A la terrestre Hasta vaciarla Sus últimas palabras Fueron Dios mío Os amo Murió el 30 de septiembre De 1897 Fue canonizada Por Pío XI El año santo De 1925 Otros santos de hoy Remigio, Severo, Máximo, Julián, Paredes Estas son las efemérides para hoy Primero de octubre 1931 En España El gobierno provisional republicano Concede el voto a las mujeres Que jamás han disfrutado De este derecho 1908 Sale a la venta En el mercado norteamericano El primer modelo T De la compañía Ford Resultado de cinco años De esfuerzo De Henry Ford Y sus ingenieros Para fabricar Un tipo de automóvil Fiable y barato 1883 1883 En Madrid Se realiza el primer ensayo De comunicación telefónica De España 1880 En las afueras De Mento Park En Estados Unidos Tomás Alva Edison Abre una fábrica De bombillas Convirtiéndose así En la primera compañía Eléctrica del mundo 1924 Nace en Estados Unidos Jimmy Carter Que será el trigésimo noveno Presidente de Estados Unidos Desde 1977 A 1981 Recibirá el premio Nobel De la paz En el año 2002 Por su labor humanitaria 1777 Se concede el título De ciudad al puerto De Campeche 1945 Muere en la ciudad de México Plutarco Elías Calles Quien fuera presidente de México De 1924 A 1928 Autor también De la persecución religiosa En México Y que dejara para la posteridad Varios mártires Y santos El santoral para hoy es Teresa del Niño Jesús Virgen Hoy es el Día Internacional De las Personas Mayores También Día Internacional De las Personas Sordas Y Día Internacional De la Hepatitis C Estas fueron las efemérides Para hoy Primero de Octubre Amar es asemejarse a Dios Y solo así Compartimos su amor con todos Coinonía Agape Enseguida regresamos Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Por cada donación que hagas en Samy's Bakery De 10 dólares o más Para el sostenimiento de Coinonía Radio Te regalarán un pan y un café Solo tienes que entregar tu aportación En un sobre con los siguientes datos Nombre Dirección Teléfono Y fecha de cumpleaños Y entregarlo en Samy's Bakery Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue San Diego, California 92-114 Haz tu donación ya Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Por primera vez en nuestra arquidiócesis Y en nuestra ciudad Festival por la Vida VidaFest Tijuana Si quieres la paz Defiende la vida Sábado 1 de noviembre En la parroquia de Guadalupe Zona Río A partir de las 10 de la mañana Habrá conferencias Testimonios Alabanzas Actos de desagravio Eucaristía Invitados especiales Jorge Serrano Fundador Provida Latinoamérica Padre Carlos Santillán Hermana Inés de Jesús en la Música Hermanos Misioneros de la Caridad Y presidiendo la celebración eucarística Don Rafael Romo Muñoz Arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana VidaFest Tijuana 2014 ¡Que Tijuana viva! Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe Una llamada constante de Jesús a la oración Únete a nuestra red de oración coinunía Ofreciendo tus oraciones diarias A favor de la radio de la arquidiócesis Gracias por tu oración Para el cristiano Amar es el principal mandamiento Que encierra a todos los demás Continuamos en Coinunía Árabe Bueno amigos y ya estamos de regreso Aquí con ustedes Aquí en TJCatólico.com Y bueno, ¿qué les parece Si vamos a meditar el día de hoy El Evangelio del día de hoy Hablando de Santa Teresa del Niño Jesús Realmente que una verdadera adoradora En espíritu y en verdad Fíjense que Santa Teresa Tenía un gran deseo Pues de consagrarse Y para eso Bueno, al recibir su llamado Su conversión a los 14 años Yo creo que es una etapa muy bonita En la que a veces tenemos Muchas dificultades No sabemos ni lo que queremos Ni lo que hacemos Muchas cosas Y en este preciso momento Jesús tocó su corazón Y la atrapó totalmente Y de esto nos habla La palabra de Dios La cita bíblica Que vamos a meditar el día de hoy Que la encontramos en Lucas 9 del 57 en adelante Nos habla de las exigencias De la vocación apostólica Que nos invita Jesús Nos da a conocer La vida, el llamado Pero también Que nos da a conocer Que es exigencia Y nos invita El día de hoy A saber cuáles son esas exigencias Y comprometerme realmente con Él Y bueno, vamos a ver Es el Evangelio de San Lucas Si tienen por ahí su Biblia en su casa Recuerden que necesitamos Aprender a meditar la Biblia Aprender a leerla Si no la conocemos Pues realmente No conocemos a Jesús Y viene en el Evangelio Según San Lucas Capítulo 9 Versículos del 57 en adelante Y la pericopa dice así Las exigencias de la vocación apostólica Dice así Mientras iban caminando Uno de los les dijo Te seguiré a donde quiera que vayas Jesús replicó Las zorras tienen guaridas Y las aves del cielo nido Pero el Hijo del Hombre No tiene donde reclinar la cabeza Dijo a otro Sígueme Pero Él Le replicó Déjame ir primero A enterrar a mi Padre Replicó Jesús Deja que los muertos Entierren a sus muertos Tú Vete Anuncia el reino de Dios Hubo otro que le dijo Te seguiré Señor Pero déjame antes Despedirme de los de mi casa Replicó Jesús Nadie que pone la mano en el arado Y mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno Vemos tres personas Uno Lo abordó ahí donde estaba Y le dijo Te seguiré Uno solo fue y le dijo a Jesús Te seguiré a donde quiera que vayas Yo iré Te seguiré Le dijo ¿Verdad? Y Jesús le contesta Las zorras tienen guaridas Y las aves del cielo nidos Pero el Hijo del Hombre No tiene donde reclinar la cabeza Aunque es el Hijo de Dios Pues realmente no poseía nada Nada, 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 nada Solamente el amor de su Padre Y vemos otros Son tres personas Que le dijo Dijo a otros Sígueme Jesús lo invitó a Él El primero Fue solo con Jesús Se le acercó El segundo Jesús tomó la iniciativa Y le dijo Sígueme Esta palabra Muy importante Pero Él Le respondió Déjame Primero ir E enterrar a mi Padre Tenía una situación Tenía que hacerla Antes de seguirlo ¿Verdad? Y le dijo Deja que los muertos Entierren a sus muertos Tú ve Y anuncia El reino de Dios Muchas veces Nos impiden Muchas cosas Para seguir a Jesús Ponemos a la mejor Barreras Obstáculos Que nos limitan Seguirlo A la mejor No quiero ir En el día de hoy A misa Porque tengo que hacer Una cosa Porque viene mi familia De visita Muchas veces Así sucede Viene mi familia De visita Y nunca viene Y el día que viene Se me ocurre Se supone Ir a mí a la iglesia Y no puedo ir ¿Por qué? Porque vienen ellos Entonces Nos limitan Muchas cosas En algunas ocasiones Y que nosotras Mismos Nosotros mismos Las ponemos Una barrera ¿Verdad? Y dice Tú ve a anunciar El reino De Dios Tú Como quiera Ve a anunciarlo El reino De Dios En otra En otra parte De la palabra De Dios Dice Pues que Lo demás Se va a dar Por añadidura Tenemos que hacer Las cosas de Dios Y Él se va a ocupar De nuestros asuntos También Y el tercero Dice Hubo otro Que le dijo Te seguiré Señor Pero déjame Y muchas veces Nosotros así decimos Te seguiré Voy a ir Voy a hacer Esto Pero Tengo que hacer algo Pero Ponemos esa palabra Pero Un pero Que va ahí Que nos limita También Pero Deja antes Despedirme De los de mi casa Puedo hacerlo Pero necesito Hacer esto Antes de ir Y por ahí Dicen que En la tardanza Está el peligro Muchas veces Ya no queremos Hacerlo Por ejemplo Los que tienen A lo mejor La vocación Dicen Déjame Terminar mi carrera O déjame Hacer esto En este momento Porque lo necesito Y después Lo voy a hacer Y ya después Ya vienen muchas dificultades Y tropiezos Y cosas en la vida Que nos impide Pues Seguirlo realmente Y a Él También le dice Jesús Nadie que ponga La mano en el arado Ni mire hacia atrás Es apto Para el reino De los cielos ¿Quiénes son los aptos Para el reino De los cielos? Nos vamos a preguntar En este momento Es algo muy importante Y muy fuerte ¿Quiénes son los que están aptos? Yo creo que todos estamos aptos Todos Pero la decisión Es de cada uno de nosotros Así como Santa Teresa Del niño Jesús Fue apta Dice algo bien importante Que me llama mucho la atención Y me deja Así como reflexionando La infancia espiritual Un pensar Que la actitud De un niño Como es A lo mejor No en los berrinches En que quiere muchas cosas Sino en el abandono Cuando un niño Por ejemplo Va a cruzar la calle Pues se toma De la mano De su papá O va a hacer algo Porque sabe Que ahí está Su seguridad Sabe que no Va a pasar Nada malo Porque su papá Está con él Así también nosotros Debemos de tener Esta confianza Tenemos que tener Esta libertad De espíritu Para poder seguir Al Señor ¿Verdad? En el estado de vida En que estemos No quiere decir Nada más Que cuando seamos Sacerdotes O religiosos O que tengamos El llamado Si no En mi casa A lo mejor Soy soltera O a lo mejor Estoy casado O casada Pero yo necesito Saber Que tengo Un llamado Que me ha hecho Jesús Primero A la vida A ser hijo De Dios Y cuando ya Me apropio Del llamado Que tengo A ser hijo De Dios Puedo Asistir A las cosas Que se me piden En la iglesia Como los mandamientos De la ley De Dios Que nos dicen También asistir A la iglesia Asistir a la misa Asistir En todo momento Cuando se nos está Convocando Porque somos Un cuerpo El cuerpo místico De Jesucristo También del que nos Habla en la palabra De Dios Y que entre todos Edificamos la iglesia Entonces No sé qué llamado Tengas tú Ahorita En el estado De vida En el que estés Recuerda que hay Unas exigencias Para seguir a Jesús Muchas veces Lo seguimos Cuando tenemos Alguna dificultad Porque algún familiar Está enfermo Y en ese momento Lo sigo Pero cuando ya Mi familiar Se alivia Ya me olvido de él O ahí estoy Duro y dale Esperando a que el Señor Me haga un milagro Me haga un favor Porque necesito algo Y ahí estoy Ahí estoy Pero después No me acuerdo de él O si no pasa algo No me acuerdo de él Y recuerda Hay estas exigencias Estas tres personas Yo te invito Para que pienses En cuál de los tres Estados estás En el primero Que fue y se acercó Con Jesús En el segundo Que él le dijo Jesús tomó la iniciativa Y le dijo Ven Le dijo Sígueme Y o en el tercero Y bueno La respuesta que le dio Él O en el tercero Que le dijo Sí Sí ahorita lo hago Pero déjame Pero Le puso un pero Pero déjame hago esto Así como también Dice la palabra de Dios De una persona Que tenía dos hijos Y a uno Le dijo Que hiciera algo Y él le dijo Que no quería hacerlo Definitivamente A la primera Le dijo que no Y el segundo hijo Le dijo Sí voy Pero no fue ¿Cuál de los dos somos? ¿El primero o el segundo? No sé Cómo se te haga más fácil Para que pienses Y reflexiones El día de hoy En lo que nos está pidiendo El Señor La exigencia Es para todos Y el llamado Es para todos El llamado a la santidad Es para todos Ya mero vamos a estar Pues en el día de los santos Te va a falta un poquito Pero Todos estamos llamados A la santidad Entonces Te invito a que te atrevas Te atrevas Si eres niño Si eres adolescente Si eres joven Si eres Estás casada O soltera Si estás casado No sé En el estado de vida Que estés Te invito a que pienses Realmente esta palabra de Dios Y la medites Ahí en tu casa ¿Cuál es la respuesta Que le doy A esta exigencia Que me está pidiendo el Señor? Tal vez estamos En una comunidad Tal vez estamos En un grupo De la iglesia En el movimiento Familiar cristiano En el movimiento Cristo Rey Como Lulú No sé en cuál estés Pero el día de hoy El Señor te dice ¿Cuál es la respuesta Que me estás dando? A estas exigencias Y a este llamado Que yo te he hecho Así como Santa Teresita Del niño Jesús Se apropió del llamado Y pidió La infancia espiritual Y también pidió Todos los dones Porque sabía Que era una riqueza Tú que estás Pidiéndole al Señor Hay que pedirle Muchísimas cosas Pero sobre todo Primeramente Hay que pedirle La docilidad De nuestro espíritu Y de nuestro corazón Que abra nuestros Entendimientos Nuestros oídos espirituales Para poder captar Todo lo que nos pide Día con día Si lo meditamos El día de hoy Antes de dormirnos Pensar cuál de los tres Estoy siendo yo Y qué necesito Cambiar en mi vida Va a haber realmente Una gran bendición Para nosotros Y para todos Los que nos rodean ¿Ok? Yo creo que esta lectura Está muy bonita El día de hoy Es muy poquito el tiempo Está muy grande Muy extensa la meditación Creo que la puedes hacer Ahí en tu casa Que Dios te bendiga Te espero Si Dios quiere El día de mañana Quédate con esto Quédate con una frase Quédate con una frase De Santa Teresita O de la lectura Y medítala Todo el día de hoy Que Dios te bendiga Nos vemos Si Dios quiere El día de mañana Esto fue Comunonía HP Comunidad de amor Formando comunidad Formando alianza A la luz del amor Gracias por habernos sintonizado Te esperamos en el siguiente programa En esta misma estación Y recuerda No es suficiente amar Según esta idea De lo que es el amor Jesús nos manda a amar Como Él nos amó Dios te bendiga Brilla Jesús Replegando La luz del Padre Espíritu Manda fuego Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar La luz del Padre La luz del Padre La luz del Padre La luz del Padre